En la era digital, y cuando la información fluye por las redes en centésimas de segundo, los partidos no abandonan la carretera para seguir buscando hasta el último voto. Porque, bueno, sale del PSOE, pues tampoco pasa nada. Pero si la cocina te la trabajas poco, yo creo, ¿no? Yo, la verdad es que no me la trabajo nada, ¿no? Explícanos cómo es un gallego. Un gallego es normalmente un tipo de fiar. Oye, ¿sabéis una cosa? Que yo tengo hambre ahora. ¿Pero cómo es posible que sea tan inútil? Pues yo me temo que no puedo ayudar. Yo te puedo echar un discurso, pero ayudarte a entender esto, me temo que no... 3-1. Joder, Bertín, para atrás no, coño. Oye, ¿te parezco tan aburrido como dicen algunos? Ni de coña. Ni de coña.